La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Robado fui, vencí el temor, portando en sí tu salvación La Eternidad, un pacto se firmó Ya llegó la primavera El vino, el fruto en ti, tiempos de cosechar Ya llegó la primavera La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días